Ya no te entiendo De nadie más No lo comprendo Quiero escapar No es el momento y no lo entiendo Quiero cambiar Ya no te entiendo De nadie más No lo comprendo Quiero escapar No es el momento y no lo entiendo Quiero volar Un rock es una palabra usada por el dos Y manipuladores hijos de la derecha Para hablar de una música Que anima a la energía Los cuerpos, los corazones El alma y el tiempo Y la mente de toda la muchacha Que da todo lo que tiene Y la mente de todo lo entiendo Quiero escapar 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 Quiero escapar